¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tan importante fue el Facebook Live anterior, donde estuvimos platicando con el papi de una de las víctimas de Ubalde? Platícanos, María. Claro que sí, mi querida Brenda y todo el público. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La vez anterior en el podcast, hubo una experiencia maravillosa que fue la conexión con Adrián, con el que pudimos hablar más adelante de forma privada también, por el tema de la pérdida de su niñita de 10 años. Cuando un padre de familia sufre el arrancarle un hijo de los brazos de esta manera, el daño es tan profundo, pero no es solo en él, sino en una comunidad. Y estamos hablando de 19 niños, entonces dos maestros. Es una situación muy, muy delicada. Fue increíble como pudimos llevar adelante la voz de Adrián para hablar acerca de sus sentimientos y poder empezar el proceso de sanación, que yo creo que fue también vital. Y lo que vi también un poquito alrededor de esto es que pocos medios de comunicación hacen lo que ustedes están haciendo, Brenda, que es llegar con información un poquito más realística a las familias de cómo manejar estos temas tan delicados. Fue genial ese panel. María Gabriela, y aquí es donde viene una pregunta para dar inicio a este tema del bullying, del bullying tanto en redes sociales, en la escuela, en cada esquina ya de nuestras vidas. Este tipo de casos donde lamentablemente terminan con una persona atacando a otro con armas o con personas víctimas que hasta a veces terminan en suicidio, ¿están relacionadas con el bullying? Tiene una cercanía total. Recordemos que el bullying no necesariamente es el niño que golpea a otro. Es el niño que por su naturaleza, que probablemente desde casita tenemos una mala formación o a nivel genético venimos con cierta agresividad. Los niños de este tipo, de este estilo, generalmente jalan muchos más débiles y un poquito con menor personalidad y se unen y pueden atacar psicológicamente a otra persona. No tienen que hacerle daño físico, pero con amenazas, con malos tratos verbales pueden ir generando en estos niños lo que es el efecto del bullying, que es un complejo profundo y silencioso en su psicología mental. María Gabriela, y para toda la gente que se está conectando en estos momentos a nuestro Facebook Live, compártanlo para que lleguen a los papis que realmente necesitan escuchar este tema, porque hablaste de algo muy interesante. Y por cierto, hagan sus comentarios que aquí van a estar respondiendo nuestros expertos para seguir encaminando por ese camino, María Gabriela, que de verdad los papis a veces estamos con los ojos vendados y es ahí donde se necesita ayuda. Pero hablaste de dos temas muy importantes y ahorita vamos a hablar también de las herramientas. Pero antes, la genética, porque hay veces que dices, yo trato y trato de educarlo lo mejor que puedo y el niño se me sale de control. Vamos a empezar por ese tema. ¿Cómo se puede ayudar a los papis que lo intentan? Por supuesto que sí. Lo primero es que cuando como papá y mamá asumes que tu hijo está demostrando que tiene un problema, ya sea de aprendizaje, ya sea de conducta, ojo ahí, de comportamiento, lo ideal es llevarlo mientras más temprano sea mejor a una evaluación psicológica. No necesitas irte con cualquier psicólogo, que el psicólogo lo vea y pienses que ya está listo. Tienes que ir hacia niveles donde la psicología infantil está detectando la sintomatología de un probable problema a nivel emocional, psicológico o del sistema neurológico del niño. Me encantó eso. Hay que buscar ayuda. Ahora, los padres que dicen, encamíname. Primero que nada, por las redes sociales, ¿qué límites podemos poner los padres para nuestros hijos y cómo llevarlos de la mano para que no sean los que atacan ni las víctimas? Hoy, Brenda, has tocado un punto delicadísimo aquí porque lamentablemente nuestro público, que la gran mayoría es latino, somos familias que venimos de un medio donde no hemos sido tan brutalmente influenciados por medio de las redes sociales. Los papás, calculemos que son papás de aproximadamente 25 a 35 años en esta nueva generación, todavía han sido educados al estilo antiguo por padres más o menos de mi edad, 55, 60 años. Entonces, esta formación de educación viene con algunos daños de, yo diría, desde el comienzo de raíz, en donde al niño no se le da el respeto, no se le da la formación de cómo es la actitud del adulto al niño para que cuando el niño crezca tengamos una actitud de niño al adulto en la misma referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen los papás de Estados Unidos y lo que necesitan realmente es venir por una mejor oportunidad. Vienen, empiezan a trabajar, nos damos cuenta que la hora de trabajo representa una entrada económica, no escatimamos en horas de trabajo y dejamos a los niños en manos de una nana que es desconocida para nosotros por el tema generacional. Y esa nana es justamente las redes sociales. Se llama TikTok, se llama los juegos de videos, se llama YouTube, y los pequeños realmente en Instagram, en Snapchat, ellos pierden la inocencia porque no se alcanzan a imaginar la influencia que hay detrás de todos estos canales de la tecnología. Qué triste escuchar la verdad y más porque sí estamos trabajando, estamos haciendo la comida y no creemos, a mi hijo no le va a pasar eso, que van a llegar a obtener ese tipo de acceso que las redes sociales ahora incrementa. Ejemplo, hablábamos con una pequeñita que nos contó que a ella la golpearon por ser parte de un reto de TikTok. Estamos hablando de retos donde también los incitan a golpear a maestros, a destruir las escuelas, la cafetería, en fin, todo por grabarlo y tener unos cuantos likes, unos cuantos seguidores. Es ahí donde cómo podemos nosotros estar al pendiente de nuestros hijos, o bien, mejor dicho, cómo les podemos hablar a nuestros hijos porque de que van a obtener esta información, la van a obtener, así queramos ponerle unos lentes oscuros, la van a obtener. Entonces, como padre, ¿qué le digo a mi hijo para el momento que se tope con esto? ¿Qué hacer? Muy bien. Lo más importante es entender que los niños deben de tener horas restringidas de redes sociales. Empecemos hablando de que la pantalla genera una enorme ineficacia en el pensamiento por la cantidad de radiación de luz, movimiento y sonido sumado al color. Entonces, el niño empieza a desarrollar algo llamado ADHD, que es un déficit de atención e hiperactividad, que anteriormente había dos diferentes y la Escuela de Psiquiatría de los Estados Unidos, el Colegio Médico, ha unido la condición como una sola, déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué sucede? Desde esa fuente nacen los mayores problemas psicológicos mentales de los niños adolescentes. Entonces, tenemos ya un fundamento para entender cómo hacemos que nuestros hijos puedan estar más limitados a los tiempos de pantalla, a los tiempos de redes sociales, para poder darles la oportunidad de desarrollar otros estilos de vida que son fuera de ese pequeño cuadrito que está dañando su mente en una forma neurológica y de una forma psicológica. Después, también tenemos que prepararlos. Yo recuerdo, Brenda, que hablamos mucho la vez anterior sobre el tema de que debe haber una comunicación entre padres de hijos. Aprovechando que hay un nuevo inicio de escuela, es una oportunidad maravillosa para reunir a la familia y sacar el tema como madre o padre o como adulto de la familia y decir, a mí me gustaría que hablemos sobre el año escolar, las cosas que han sucedido, de las cuales los niños ya saben, los peligros a los que están expuestos, que son, por supuesto, bullying, drogas y sexo dentro de los colegios, influencias en ellos que pueden llegar a ser completamente desastrosas y reconocer la sensibilidad en los niños, Brenda. Los papás no reconocen en sus hijos cuando son niños hipersensibles emocionales y lo que ocurre con esos niños es que son el gran porcentaje de niños que tienen tendencias suicidas y es gravísimo. Tocaste un tema grave, pero sí hay que compartir este Facebook Live para que llegue a los papás que de repente ven a sus hijos ahí retraídos, no hablan. Es normal, está regresando a la escuela, siempre es así, mi hijo no habla. No, pero el tema de la comunicación puede llegar a salvar vidas. Y compartan este Facebook Live y hagan sus preguntas y además pidan esos temas porque tenemos una terapista maravillosa para seguir trayendo este tipo de temas y ayudar. Que al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, ayudar. Hacemos el tema de la comunicación. Gracias de verdad por darnos esos consejos de cómo guiarlos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú descubres que tu hijo es el que participa en esos videos? Que tu hijo está mandando mensajes por redes sociales porque ahora es muy fácil cubrirte con una camarita y mandar esos mensajes que todo el día... Antes el bullying era nada más durante las horas de clases. Ahora se llevan hasta casita cuando te llega ese mensaje de acoso. Pero si tú te das cuenta que tu hijo es el agresor, lo regaño, ¿qué hago? Bueno, lo primero. Hay una palabra en inglés que se llama accountability y eso significa ser responsable de lo malo que haces. Si tú haces un mal, tienes que responsabilizarte de ese mal. Entonces, cuando tú tomas a tu hijo y le descubres que está dentro de estos sistemas, que él es el bullying o que ella es la bullying o que es del grupo de niños banda que están organizando los DER, que son los retos, entonces a esos niños hay que urgentemente evaluarlos a nivel psicológico. He visto con una tremenda eficacia dentro de mis terapias que los padres que abordan a sus hijos y que dan en ellos una especie de campo de protección, los abordan y les quitan las redes sociales, los sacan del ambiente y los empiezan a tratar con terapia, con una evaluación psicológica primero y después poder entender de dónde proviene esta función, acción negativa de nuestros hijos, hija o hijo. Entonces, empezamos a descubrir que su forma de ser aceptado es comportarse de esta manera, complejos terribles en la personalidad y miedos que superan sus capacidades. Otras veces encontramos que hay daños psicológicos en los niños en donde ellos tienen una carencia de remordimiento. Ojo, porque por ejemplo, los niños que lastiman animales, los niños que son desinteresados por la enfermedad de sus abuelitos, de sus papás, de sus hermanos, los niños que toman lo que no les pertenece sin ningún problema, son criaturitas que están demostrando que no sienten remordimiento. El remordimiento dentro del estado psicológico del niño y del adolescente es fundamental, porque a partir de ahí es donde tú creas comportamientos positivos o negativos. El negativo tiene una consecuencia. Si es que el niño hace algo negativo sabiendo que la consecuencia viene, va a tener miedo y cuando sea prácticamente cachado, como dicen en el Span English, entonces el niño va a sentir la angustia, la preocupación de haber llegado hasta allí. Pero hay mucha sintomatología que nos enseña que el problema de no tener remordimiento nos puede estar hablando de un daño mental muchísimo más grande como una distorsión de la personalidad social que es gravísimo. Qué señales tan impactantes nos acabas de dar a conocer para los padres y mencionar aquí no es de que ya sé que mi hijo hace esto, yo lo voy a guiar. Yo creo que se debe buscar esa ayuda como la tuya, María. Y qué mejor que ahorita, qué te parece si nos pones abajo tu número de teléfono, tus redes sociales, porque en verdad el buscar la ayuda de un profesional es lo mejor que se puede hacer porque no es de un día. De que le voy a decir hoy y ya mañana. Y tenemos ya preguntas que nos llegan por medio de los mensajes. Qué gusto, de verdad, compartan el Facebook Live para que sepan más personas. Y por aquí nos están haciendo una pregunta de cómo es que como padres nos podemos dar cuenta cuando nuestro hijo está en tan grande el problema que puede terminar en suicidio. Los niños siempre nos van a dar muestras de que algo extraño está pasando. Es que los papás están un poquito distraídos. Ellos no han puesto su atención en sus hijos. Tienen que hacer una pequeña evaluación del tiempo, horas de trabajo y horas de estar con los hijos. Papá o mamá tienen que permanecer con los niños después de escuela. Y ahí van a poder notar los cambios de conducta. Hay niños que empiezan a comer demasiado y otros que no comen. Hay niños que empiezan a dormir demasiado y otros que no duermen. Hay niños que se ponen unos suéteres enormes y con su hoodie porque están como encubriéndose a pesar de que haya una temperatura altísima afuera. Niños que no se quieren bañar. Niños que no se quieren peinar. Niños que están actuando de una forma irregular. Nos están diciendo a gritos que hay un problema central ahí. En las niñas, la intención de suicidio es diferente que en los niños. Esto no es una regla absoluta, por supuesto. Es solamente un poco de la evaluación que he tenido a través de tantísimos años de trabajo. Las niñas van a ir en un proceso, por ejemplo, de anorexia, bulimia o binging eating, que es los problemas de alimentación. Ellas lo dejan de comer y dejan de comer. Y hay demasiadas páginas en internet que les enseñan a los niños y niñas cómo hacer para dejar de comer. Después les enseñan cómo tienen que vomitar. Después les enseñan cómo cortarse. Es un proceso que va en avance y con qué objetos se pueden cortar. Entonces, mamás que no miran en sus niños los brazos, las piernas, que no tienen como esa conexión con sus hijos, los ven con estos enormes abrigos y no saben lo que está pasando. Hay niños muy jóvenes, 13 años, 14 años, que ya son niños violentos con sus noviecitas. Ya les pegan. Y las niñas sometidas no les dicen a sus padres y tienen moretones en todo su cuerpo. Entonces, cuando no hay observación y no hay cuidado de los adultos sobre los niños y los jóvenes, ellos pueden estar viviendo un tema escabrosísimo. Acabo de tener un caso en donde un pequeño desde los 8 años está intentando suicidarse y tiene 15 años y recién ahora sus padres se enteran que lleva 6 intentos de suicidio por colgarse. Entonces, es algo extremadamente alarmante lo que está pasando con nuestros hijos, porque además hay páginas de internet que les enseñan cómo suicidarse. Imagínate, Brenda, el horror de lo que está ocurriendo y si no es necesario que los padres planteen en una conversación entre los dos, cuál de los dos se va a hacer cargo de los niños después de la escuela, en lugar de trabajar hasta la noche y dejar que ellos solos vivan su tarde, solos en casa, metidos en las redes sociales. Y regresamos a ese resumen que las redes sociales te encamina por eso que volvemos, bullying, en este caso que acabas de decir, de cómo lograr ese final terrible que nadie quiere y también precisamente de cómo los aleja de sus padres porque se encierran en el cuarto y dice, ay, está viendo YouTube, viendo TikTok, no pasa nada. Entonces, hay que abrir los ojos y si me permites, María, vamos a hacer un paréntesis si es que hay jovencitos que nos están viendo, que están pasando por algo mal. Hay una línea 988, nada más marcas el 988 y si te sientes solo, si te sientes con ganas de hacer cosas que sabes que no se deben, ahí van a ayudarte 24 horas al día, los 7 días a la semana. 988, no estás solo, hay que buscar esa ayuda porque todo tiene solución. Nos tenemos que despedir, María Gabriela, pero ¿qué consejo? Ahora tú, platícale a esos niños que necesitan ayuda porque para los padres vamos a dejar tus redes sociales para que busquen ayuda de un terapista, pero muchas veces los jóvenes, pues no hayan cómo decirle a sus papás, ayúdame, ¿qué consejo le darías a ellos para que tengan un futuro brillante? Claro que sí. Y recuerda, Brenda, que estoy completamente a la disposición de todos los oyentes y los televidentes de este programa para que se acerquen a mí en cualquier momento por WhatsApp o por texto, que me escriban para poder tener algún consejo sobre algún problema en particular que no pueden compartir en las redes sociales. Yo creo que el mensaje que me gustaría darle a los niños y a los jóvenes es, ustedes son criaturas extraordinarias, que les ha tocado nacer en una generación un poquito sánduche. Están entre los viejitos de la generación anterior y están entre los súper nuevos que están aprendiendo a vivir a través de la tecnología. Necesitan reconocerse a sí mismos para darse cuenta de cuando sienten miedo. Cuando sienten miedo es porque hay una alerta dentro de sus organismos que les está diciendo que algo anda mal. Y ahí es justo cuando tienes que acudir a pedir ayuda o acercarte a tus padres y hablar con ellos. Siempre la familia, a pesar de que tus papás parezcan desinteresados de tu problema o parezcan que no les importa, a ellos sí les importa. Lo que pasa es que no están acostumbrados a estos sistemas, tan diferentes a los de ellos. Así que, por favor, no te quedes solo, 988, o habla con tus padres y pídenles que quieres ver un terapista, una terapista para poder trabajar lo que quiera que te esté pasando. Pero, por favor, no te hagas daño, no te lastimes. Hay solución para cada problema, te lo garantizo. Hermosísimo consejo y es ahí donde les pido compartan el Facebook Live para que llegue a esos oídos de quien realmente necesita ese consejo y para todos los padres. Gracias. También pongan aquí los temas que les gustaría saber y se necesita esa ayuda para seguir en esto de regresar a clases y seguir aprendiendo sin temer. Muchísimas gracias, Gabriela. María, aquí dejamos todo, todo. Ya te lo cambié. María Gabriela, aquí dejamos todos, todos tus datos. Es un gusto tenerlo con nosotros siempre. Yo feliz, Brenda, de estar con ustedes y con este público maravilloso. Ya sabes que no me lo pierdo y cuentan conmigo al ciento por ciento. Y además no se pierdan todos sus noticieros locales donde estaremos con las escuelas, los distritos, para ver qué están haciendo para proteger a nuestros hijos porque tenemos la campaña de Aprender Sin Temer todos los miércoles. Que tengas muy bonito día. Un abrazo, mi amor. Quiero sentirme seguro. Quiero poder hablar con mis maestros. Quiero que me respeten. Estoy en el escolar, quiero aprender sin temer. Gracias. Gracias.